cuadrando ya los cinco participantes de la segunda distancia una milla ya abren las compuertas y están en carrera cuando buena la parte de adentro domina por un cuerpo cuando comienzan a doblar la primera curva ron black ron y a la parte de afuera morning fantasy luchaban porque ya morning fantasy está doblegando incluso a counter win y se coloca en el primer lugar entrando en la recta lejana morning fantasy despega dos cuerpos y medio en la delantera tres ahora para el segundo se mantiene counter win a dos cuerpos en el tercero ron black ron cuando van ahora al poste de los 900 metros morning fantasy se ha despedido en la delantera con no menos de cinco cuerpos ron black ron pasa al segundo por pescuezo count win al tercero a cabeza avanzando afuera en el cuarto y ya pasa al tercero emergency code pierde terreno rápidamente ahora morning fantasy en los 500 metros finales sólo un cuerpo al frente emergency code ataca afuera en el segundo lugar a dos cuerpos ron black ron en el tercero y amenazado a sólo el pescuezo por laundry boy entran ya en la recta final y en mayo en cico pasa limpia la delantera y se despega fácil aquí en los 150 metros finales emergency code está galopando en la delantera y va a ganar ampliamente aquí cruzando la meta retenido por completo unos siete cuerpos subventa y y y y y y y